¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Está muy alto el juego? Sí, mejor así. Los fundadores de los ocultos podrían ser los autores de estos documentos. Pero desconocemos sus nombres. No pasaron a la posteridad. Creo que así lo quisieron ellos mismos. Espero que estos documentos arrojen algo de luz sobre el misterio. Hola, Franca, ¿qué tal? Te dejo de fondo mientras trabajo. Mucho ánimo, tío. Ayer te dejé abierto hasta que me fui a dormir. Y la verdad es que la cosa... Poco a poco iba avanzando. Mucho ánimo, mucho ánimo. Habla con Reda sobre el Códice. Habla con Reda sobre el Códice. He conseguido dormir, así que me alegro, maravilloso. Pues hoy estás más descansado para darle a tope. ¡Ajá! Vaya que sí mucho tiempo. Así vaya que era de la época de Cleopatra. Niño, ¿eres inmortal? What the fuck? Es la primera Game Jam que duermo. Mis amigos han pensado mucho en mi esta vez. Las otras dos veces nos flipamos. A ver... Mola eso de estar los tres días sin dormir a tope y todo eso. Pero es necesario dormir. O sea, es necesario dormir al final. Voy a subir un poco el volumen de esto. Vais a escuchar doble, pero es que quiero saber si se escucha bien. Vale, es necesario dormir al final. Vale, yo me escucho. Voy a subir un poco el volumen de esto. Vais a escuchar doble, pero es que quiero saber si se escucha bien. Vale, es necesario dormir al final. Reda, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Contemplas a un hombre de talento y destreza inagotables? Y perfecto. Vendo los objetos más delicados y exóticos del mundo. No me interesa. Y eso que solo... Solo obra mi gremio. Vengo aquí. Vale. Hasta. Vengo. Hago la carta. Leí la carta del oculto. Carta borrosa escrita en papiro. De Pajek. Una advertencia, María. Prota del Origins. He oído hablar acerca de un códice secreto que circula entre los acólitos de nuestras guaridas, tanto dentro del imperio de Augusto como fuera de él. Se llama el Códice de Magas, y en él te nombran como una de las fundadoras de los ocultos. Además de poner tu vida en peligro, va en contra de todo lo que intentamos lograr con nuestra hermandad. Somos defensores de la justicia, pero rehuimos las alabanzas por nuestras obras, y debemos vivir en las sombras de nuestros triunfos. Si encuentras alguna página de este códice, debes destruirla. Mantengamos vivo el sueño de nuestros ocultos. No soy tan ingenuo como para pensar que será una tarea sencilla. No hay muchas personas preparadas para guardar tales secretos mucho tiempo, y al final podríamos fallar. Pero habremos fallado en nombre de la rectitud. Cuídate, amor mío. Mi Iseth. Mi estrella del norte. Incluso en la edad marchita, siempre seré tu Osiris. Que nuestro Horus nos sobreviva. Pienso mucho en ti, joya mía. Al amanecer, al anochecer, con la luna llena y la luna nueva. Cuando cae la lluvia y el aliento de amor me recorre el cuello. Recuerdo tus dulces besos. Ahí mismo me llevaré esa hermosa sensación a la tumba. Vale. Voy a ver si estoy mínimo 14 horas. Mucho ánimo con ello, Franca. Mucho ánimo. Come bien. El rato que descanses, come bien. Bebe bien. Que es lo importante. Y ya verás como puedes. Tratote con ello y luego me pasaré por ahí y te dejaré la view, ¿vale? Mucho ánimo. Mucho, mucho ánimo. Buenos días, Cats. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a ponerle punto y final a este maldito juego. Tengo... Tengo recursos. Ya tengo la aldea al nivel 6, ¿no? Ya tengo recursos. A ver si es verdad que terminamos hoy. A ver si es verdad. Ya tenemos la aldea al nivel 6. Vale. ¿Qué nos queda de misiones de la aldea? Destruir a la orden. A la orden nos queda mucha gente por matar. Y la misión de Sigurd, que es lo que vamos a hacer. Que es el punto y final. Lo destruir a la orden al final es medio secundario, ¿vale? No es obligatorio. Lo puedes hacer, pero no es obligatorio. ¿Quién es este? Ah, es Basim. Basim. ¿Has hablado con Sigurd? Ojo, Bombi, que va a prolongar la suscripción de regalo. No. Cats va a prolongar la suscripción de regalo recibida de Bombi. ¿Ojo? ¿La ilusión o los sentimientos? Ojo. Yo diría que está... A ver si lo de madrugar no me deja leer bien, macho. Muchas gracias, Cats. Creo que te estás quedando muy corta. Sí, pone que te la había regalado, Bombi. Habla como si escuchase a los dioses susurrándole al oído. Ni me acordaba, pobre Bombi. Pobre Bombi. Lo tienes encandilado. Sigurd podría estar entre los bendecidos. Pero, ¿quién sabe? Sin duda. Yo tenía sub de antes. Qué raro. Debido de coincidir aquel día que os flipasteis y empezasteis a regalar subs. O un día que justo se te acabó y te la regaló. Digo yo, no sé. Bueno. Vamos allá. ¿Estáis listos? ¿Eh? ¿Estáis listos? Estoy nerviosa. Me daba pereza encender la play hace cinco minutos y ahora estoy nerviosa. Eivor, ha llegado la hora. Nuestra hora. ¿La hora de qué? De mi gloria final. Tu gloria final. Temo preguntar qué significa eso. ¿Acaso no he sido claro? Mi estancia en Midgard ha terminado. Quiero ver el salón de mis ancestros. Vale, vale. Si quieres morir, no seré yo quien te mate. No hablo de la muerte, Eivor. Hablo de la vida. Vida y gloria eternas. Sé que estas semanas he estado envuelto en una bruma. Que pronuncio palabras que no comprendes del todo. Chalao del todo. Chalao del todo. Tan solo te pido que confíes en mí una vez más. Será mi última travesía. A Noruega. Para despedirme de mi padre. Y cumplir mi destino. ¿De vuelta a Noruega? Antes debo hablarlo con Ranby. Haz lo que debas. Aguardaré tu respuesta en el muelle. No me hagas esperar. ¿Por qué lo tenemos que hablar con Ranby? No lo entiendo. Bueno. Por ahora no se ha enterado de que nos tiramos a su esposa. Mi amor. Esto fue maravilloso. A ver. Es zona de mapa. Quiero ver el mapa de las arizas. Por eso hay que hablar con ella. Para activar la historia. ¿O qué? Ah, sí. Sí. Mira. Comprendo. Y yo no me había fijado que esto estaba aquí. Esto estaba aquí. Hay más manta aquí que en el stream de Galte. Puede que sea hora de regresar a Noruega. Sigurd está deseando ver a su padre. Me he tirado a todos los personajes que he podido. A todos. Y el primero que me tiré fue ella. Y ahora son novias. Están saliendo desde el principio del juego, básicamente. De hecho, puedes romper con ella. La puedes besarte, la puedes llevar al catre y puedes... Partiremos ya y regresaremos en cuanto podamos. Maravilloso. Bien. Cuidaos mucho. Por favor. Mira, mira, mira. Fíjate, fíjate. Fíjate. Besarla, invitarla al lecho o romperla. Y lo sabe Sefi. Sefi está durmiendo, Cass. Sefi está durmiendo. ¿Te apetece...? Por favor, Eivor. Ahora no. ¡No consigo ir delante! Qué desgracia. Debo marcharme. No consigo ir delante. Qué bueno. Dios, qué maravilla. Esta también quiere ligar contigo. Cada vez que te ve, es como... Eivor, Eivor. Acuéstate conmigo. Petra. Ya estoy en una relación, ¿ves? Lo siento, Petra. Pero ya estoy con alguien. Lo... Lo sabía. Bueno, lo temía. Pero mira que soy tonta. No pasa nada, de verdad. Me siento a la nada, cuando menos. Hay más relaciones con tías que con tíos, me parece. Ahora ya sabes lo que siento por ti. Cuando menos... Pobrecita. Vámonos, vámonos. Estaba en el muelle. No nos iba a pillar besándonos. Sigurd. Partimos, Eivor. Hacia Noruega. Y aún más allá. A Noruega, pues. Bien, bien. Ve tú delante. Sí, porque si tienes que dirigir tú el barco sin un brazo, vamos mal, ¿eh? S bre r Golden, te saluda. Sí, porque es lo más allá. Si, es un barco sin un balón. No, es un barco sin 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 un barco. Vale, hace como dos semanas que no juego controles Lo tenemos Repta final para acabar con el juego En el salón de los Kai Pa' solo, eh No estoy haciendo nada Qué curioso Encuentras Tyrbion y habla con él No te traiciono, busco la paz No es lo mismo Lo que pasa es que tú eres un egoísta Te querías reinar Personaje de Sigur Es el típico personaje de Yo tengo razón y todos los demás Y si no me hacéis caso Sufrid las consecuencias Tienes a menudo me pregunto ¿Quién merece más hidromiel? Valca porque nos cura Los elegidos Los hijos de Tyrbion Tal Rekstad Un lugar próspero Y no gracias a nuestro padre No, hemos llegado ya ¿Estás seguro de esto? Ah, no Estamos en el otro lado Estamos donde Donde Halstar O Harla O Harla O tal vez logres volver a prender ¿Qué aparcas aquí? Si tienes el puerto ahí detrás Bueno, volvamos con la historia Parca Parca Continuaremos más tarde ¿Dónde estás? Por ahí Por ahí No me atacará nadie por aquí ¿No? Somos buena gente ¿Qué dijo Ran? ¿Que nuestro padre Pasa los días En los salones de hidromiel Y las noches En tablones de madera? Eso dijo, sí Busquemos en los salones Recuerdo que cerca Había un tugurio Donde los hombres Ahogaban sus penas Deberíamos buscar Venimos con las manos vacías Sin obsequio Las ranas no aprecian los regalos Tan solo los olisquean Y los lamin Tú siempre tan alegre Pasa los días Mirando su cuerno Desde el alba Hasta el ocaso Debería darse un baño Aunque fuera solo Vaya Parece Parece que no tiene Buena fama Hola Norlock Hola Meritus ¿Qué tal? Buenos días Buenos días ¿Cómo va eso? ¿Qué tal por la mañana? Pues aquí terminando Valjalita Deberíamos irnos Míralo Una madrugadora He despertado a las siete y media Por culpa del viento Sigurd Hijo mío Eivor Por las barbas Teodín Venid y dejad Que os vea bien Basta No te acerques más Por la sangre de Tyr ¿Qué te ha pasado? Esa herida es horrible ¿Estás bien? Mejor de lo que parece Te lo aseguro Esto Merece un brindis Vuestro viaje Ha debido de ser largo Y gélido Eivor no está nada de acuerdo En esta reunión Todas las madrugadoras Dice que sí ¿Qué tal? Tan solo a ver Lo que queda Del que fue Vas a abrir al final ¿Y después qué? ¿Libraréis otra guerra Contra el rey Harald? ¿Exigiréis su corona? ¿Eso queréis? ¿Sembrar más discordia? Menuda estupidez Viejo ¿Por qué iba a tener Interés alguno En este páramo helado? ¿Interés? Me robaste mi fortuna Cuando zarpaste Hacia Inglaterra Y deduzco Que volverías a hacer Eso se lo merecías No fue idea mía Nos dejaste sin nada Cuando juraste lealtad Al rey Harald Tan solo cogimos Lo que era nuestro Voy a ponerme gordo Primero Y luego veo ¿Qué hago? Que aproveche Tan solo he vuelto Por una razón Para despedirme Y para darte Las gracias Por tu estrepitoso Fracaso ¿Fracaso? Como padre Como rey Y como hombre Sin eso Jamás habría Descubierto Quién soy En realidad Mi fracaso Como tú lo llamas Mi juramento Al rey Harald Era la única solución Sensata Para alguien En mi situación Es que esto Sería apoyar La idea De que como el hijo Se quedó sin ser Rey de su zona No No me gusta Porque no estoy de acuerdo Con Sigurd Tampoco Parar el traidor ¿Y qué has hecho Desde entonces? Es que yo creo Que el traidor Deber sin parar O sea Lo que intenta Harald Está bien He trabajado Para negociar La paz En nuestra tierra Para difundir El mensaje De unidad De Harald Dicen que duermes A los pies De Harald Que lo obedeces Cual perro fiel Y también cuentan Que utiliza Tu bocaza Como orinante Te mofas De que sirvo A un hombre Grande y poderoso Es así Como tratas A los que te sirven A ti Sigurd Gusano Patético Sigurd No hemos venido A esto Los planes Cambian Como los corazones El mío No Y tú Debiste contarnos Que tenías Intención De arrodillarte Ante Harald Y ahorrarme La vergüenza De ver a mi padre Humillarse Cual cerdo Destripado Tenéis Tenéis razón Debí haberos contado La verdad Coño Eso sí que A Rubén Pero no pediré perdón Por lo que Entonces No tengo nada más Que decirte Buenos días Hijo Por favor Sigurd Espera Él me ha escuchado Y yo lo he escuchado Y de nuestro desencuentro Ha surgido amargura ¿Qué más se puede decir? Te deseo lo mejor Sigurd A pesar de todo Lo sucedido Espero que encuentres Lo que buscas Y que te traiga paz Lo hará Nuestro destino Espera No te entretengas Qué gilipollas es De verdad Es que es un normal Dejémosle Sé que lo amas Sabor Y que confías en él Pero no lo sigas A ciegas Hacia la oscuridad Y la desesperación Pero si me acabo De despertar Bueno me acabo De despertar Me he despertado A las siete y media ¿Qué dices? Por favor Con seca ¿Qué dices? Esta triste empresa Aterna ¿Qué tal? Buenas tardes Bien buena Ahora pondremos rumbo A orillas lejanas A mi propósito verdadero A mi destino Al final Gracias Buenos días Siempre he dicho Que te seguiría A cualquier lado hermano Pero si pretendes Que vayamos Aún más lejos Quizá me lo piense No creo que lo hagas Sabor Creo que te vas a maravillar Ante lo que tengo Que enseñarte No sé No sé No sé Yo si estoy muy de acuerdo Con eso No Sigo en la cama Solo reflexionaba En mis visiones Me asombraba Ante ellas Que presentes Las tengo Como recuerdos De ayer ¿Por qué no me las Describes? Peronismos Buenos días ¿Qué tal? Buenos días Buenos días Por la mañana Buenos días Conker ¿Cómo va eso? ¿Qué tal vuestra mañana? Yo también He tenido visiones ¿En serio? ¿Qué te han vaticinado? Es difícil de explicar He visto A Odín Guiándome Hacia las sombras A hilanderas Tejiendo destinos Peregrinos Encharcos de sangre A la gran bestia Fenrir Las ramas del árbol del mundo Y a un hombre con Sigue Valka me advirtió De una gran traición Pero la forma Que tomará No sé decirlo Ya veo Sabes que cumplo Lo que prometo Sigurd Traicionar No está En mi naturaleza Claro que no Eres tan sólida Como una columna De piedra Vamos Mi destino Espera Llega el fiordo del norte Vale A vuestros remos Vamos al fiordo del norte Las hijas de Aegir Bendicen esta travesía Si 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 Claro que si El asunto Del rey Magno Alfred Como va Cuanto lo has presionado Se someterá O habrá que destruirlo Gudrum estará persiguiéndolo Con su ejército Por todo Hueses Con suerte Acabará tirando A Alfred Al mar Es curioso Las preocupaciones Terrenales Me resultan Tan ajenas Pero hemos ganado Mucho en Inglaterra Y vamos a ganar Aún más Los cristianos Son enemigos Resistentes Ven a un ser Celestial Que les dicta Las órdenes Alguien superior Es una motivación Excelente Nosotros no obedecemos Vamos a donde queremos Cuando pienso en Pugge En el tiempo Que pasamos juntos Por más doloroso Que fuera Aprendí de ella Cosas tan extrañas Y maravillosas Que casi agradezco Su bellaquería Lo que te hizo Fue de una crueldad Extrema Si Pero a cada Restallido del lácteo Con cada cicatriz Al perder el brazo Mis sesiones Se hicieron más fuertes Si eres capaz Drogas señores Drogas Drogas Juntos lo que comenzamos No Olvida todo eso El futuro está adelante Nos esperan grandes riquezas Estoy contigo hasta el final Hermana Era un tiempo rarísimo Vale Vale Me da la sensación De que van súper despacio Me encanta el doblaje de este juego No está mal No está nada mal Los he visto peores Desde luego Sí Esto ya me suena Eyvon Tú y yo Vamos a seguir El resto Esperad aquí Usted la fraternal A ver Venga Que la lías Mira Vamos a subir por aquí Lo gracioso es que yo En esta zona Ya está Y todo este sitio Ya lo tengo explorado Y yo llegué a esta zona Y sabía que ahí había algo Pero no me dejaba hacer Nada Precisamente porque Era de misión Hay una cueva Vamos arriba Sigurd ¿No podríamos esperar A que pase esto? Ah El aguijón del hielo En la piel Goza a Eivor Estamos siguiendo Los pasos De los dioses ¿Hacia dónde? Más glaciares Y desiertos nevados ¡Hacia la gloria! ¿No podríamos esperar A que amaine la tormenta? En el barco Donde hay viandas E hidromiel Para templarnos ¡No! Debemos afrontar La adversidad Para honrar a los dioses Ellos ni te buscan Ni te encuentran A ellos Se van Triste compañía Seremos Con los huesos helados Y bolas de hielo Por ojos No temas el frío Eivor A donde vamos Ni los vientos Ni la nieve Te pueden tocar Vale a ver Según las visiones Que tuvimos con Valca Odín Y otros Seis o siete dioses Se toman una poti Que hacía Que su alma Renaciera Después del Ragnarok En teoría El juego te está diciendo Que Sigurd Y Eivor Que también fraccionó La piedra de la saga Son dos de esos Reencarnaciones A ver qué pasa De hecho voy a entender Que Eivor Es la reencarnación De Odín Y que Sigurd Si Odín Le dio la poti A Loki Es la reencarnación De Loki Ahora No lo sé Porque creo que a Loki No se la da Aunque si le falta Un brazo Puede ser Vamos a ver Qué pasa No hace gracia El Sigurd En plan Mieve No sé qué No veo Y ahí bueno Para Estar pancha ¿Has llegado? Aquí había Osos polares Y más adelante La caverna ¿No piensas decirme A dónde vamos? Lo vas a ver Muy pronto Pero tarde Para regresar Me tengo Ahí La cueva Dentro está La puerta sagrada Tío Mira cómo tiene El brazo Mega bugueado Mira El hielo parece frágil ¿Podrás quitarlo? Pero va Va a jugar al Rast Desde el principio Va a hacer 12 horas de Rast Seguidas O parará A descansar O lo que sea Mi corazón Brinca Es aquí Dioses La puerta ¿Habías estado Aquí antes? No Hola Figur Hola En ese hueco Estuvo la piedra De la saga ¿Verdad? Hace mucho tiempo Sí Ahora está vacío Es que a ver Son recuerdos De una vida anterior Ven ¿Cómo has hecho eso? ¿Cómo? Pues no lo haces Es que a ver Son recuerdos De una vida anterior Ven Dioses ¿Qué es esto? No me seguirás Con el recero Es que ayer Por la tarde No me pude pasar No lo sé Javi No lo sé Porque creo Que vamos a ir Al Rast Y a lo mejor Abro con el Rast Voy a acabar esto Y no lo sé Principio Hasta el martes Nada A ver si me pongo El directo Y me entero De la trama ¿De cuál? ¿Del recero? Sí ¿Del recero? Pues si lo quieres Revisionar En el vídeo De ayer La explico Por encima Y se ven cosas Son dos días De Resident Evil Así que Tienes poca cosa También lo he separado En destacados De unos 30 minutos Más o menos Creo que se hará Más hace 15 Si lo quieres ver Y si no Ya te lo explico Un día No, yo no tengo El Rast No lo tengo Al salón De los caídos Y a los campos Dosados Al Valhalla Ayer estuve con Ayer estuve con Enseñándole el Dark Cop Y después Viendo a Alec No tenía Hueco para nada Más Normal Javi Pues si vas A destacados Te van a salir Y si lo quieres Encontrar más rápido En colecciones De Resident Evil Están abajo del todo Los del Resident Evil Y si no Están en Youtube Pero en Youtube No están en público Todavía ¿Quién fabricó Este ingenio? ¿Los enanos? Está hecho con delicadeza Eso es verdad Dudo que Gunnar Fuese capaz De fabricar Nada mejor Y esta caverna Tan profunda Y tan llena De margen La verdad Que el refero Está muy guay Porque te explica De donde sacan El virus T Te explican Lo de Birkin Con el virus T Porque está tan Ocecado con ello Lo de Wesker Porque van a la mansión Está muy bien Lo hicieron muy bien Seguro que hoy Van a tener que moderar Que esto es solo Un aperitivo De lo que te tengo Reservado Mis visiones Continúan Hasta el gran Salón de Odín Se supone Que sos Hijo de Brasil Entiendo que sí Ah, yo luego lo abriré Y estaré un rato Antes de ir a comer No, el rato Quiere mucho tiempo Tiene razón Espero que Ubi Le meta nitro Y ya saque el próximo Assassins Eh, yo no, Tian Porque ya sabemos Lo que pasó Cuando metieron nitro Y sacaron un Assassins Antes de tiempo Unity No Eso No se puede repetir Cojones, ¿por qué? Uno, dos, tres, cuatro Porque parece que hay Cinco pinchos Para clavar a gente ¿Qué está pasando? Sí, ahora lo recuerdo Este antiguo altar Se encendía Mediante esta esfera De metal Y esos brazos Brillantes Las ramas Nos permitirán Acceder Al refugio De los dioses Al Valhalla Em Empezamos Ten mucho cuidado No deberíamos jugar Con los utensilios De los dioses Habla por ti Haybor Puesto que yo no soy Un mortal Ahora lo veo Lo sé Los dioses tampoco eran mortales Chaval Ten cuidado Llego a un punto Donde pensé Que Unity Era un juego de terror Por el personaje Es increíble No Así que Yo sí que tuve terror Cuando mi consola Dejó de funcionar Eso da Muy mal rollo Muy Mal rollo Sí, sí Dejó de ser compatible Con tres teles distintas No encendía Estaba igual Lo que hiciera Y solo me pasó Con el Unity Cuando dejé De jugar al Unity La consola dijo Uy, puja arreglado Estamos en Matrix Tiene toda la pinta Javi Toda la pinta No sé Qué está pasando